Desde la Escuela Experimental PROA, sede Vicuña Maquena, informamos en relación al cierre de esta etapa que estamos transcurriendo. Nos encontramos haciendo la elaboración ya de los informes de aprendizajes logrados y pendientes de esta etapa. Bueno, muy contentos con el balance de este cierre, por el acompañamiento que hemos tenido tanto del equipo docente como de las familias y de los estudiantes. Y bueno, en un contexto muy particular como este, que nos ha tocado un fuerte proceso de capacitación docente, básicamente orientado al uso del campus. Nosotros, las 41 escuelas PROA que hay en Córdoba, trabajamos básicamente a través de un campus donde podemos desarrollar contenido educativo multimedial, como tutoriales, como videos o cuestionarios interactivos, que logran ser un desafío súper interesante para los estudiantes en este contexto, ¿no? Y que buscan trascender el mero envío de actividades para completar. Estos nuevos entornos multimediales que ofrece la escuela PROA están orientados a que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, se puedan autoevaluar y puedan ser acompañados con sus docentes a través de experiencias multimediales que sean bien visuales y que, bueno, ayuden a los alumnos a poder ser acompañados. Así también con aquellos alumnos que no han tenido la posibilidad de tener conectividad, hemos llegado con planes especiales a través de cuadernillos que nos han permitido que los chicos, bueno, puedan seguir trabajando y que la escuela pueda seguir llegando a los hogares. Entonces, cerramos esta etapa esperando prontamente también puedan darse inicio a las actividades de construcción de nuestra sede aquí en la localidad, esperando que este objetivo pronto sea un logro porque realmente la escuela lo necesita, ¿no? En este contexto de poco espacio en el cual estamos trabajando actualmente, se hace muy necesario ya para el próximo año poder contar con un tercer año y con algunas condiciones edilicias que nos permitan, bueno, trabajar ya con más de 50 alumnos y con cerca de 20 profesores como estimamos vamos a tener en el ciclo 2021. Así que, bueno, con un buen balance, con un buen cierre de esta etapa tan particular que nos ha desafiado y nos ha enseñado tanto, ¿no? Sobre todo con todo el tema de la digitalización de sonido, de imagen, que ha sido todo un aprendizaje para docentes y para estudiantes.